El Viacrucis es una de las tradiciones religiosas de mayor fervor en Semana Santa. Según la tradición católica, se trata de recordar el momento del recorrido de Jesucristo cargando la cruz hasta el lugar llamado Monte Calvario, el cual sucede unas horas antes de ser crucificado para salvar al mundo. En este sentido, en el Viernes Santo, muchos fieles siguen el recorrido del Hijo de Dios en lo que se denomina su pasión. En algunos países de Latinoamérica, esto es revivido en ponencias teatrales. Incluso el Papa, máximo representante de Dios en la Tierra, recorre las estaciones del Viacrucis en el Coliseo de Roma, en una ceremonia televisada para todo el mundo. Sin embargo, también podemos revivir esa escena de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cada ocasión que ingresamos a una iglesia, pues dentro de ellas se encuentra la representación de las 14 estaciones. En este video, con apoyo del Viacrucis inglés que se encuentra en el Museo de Arte Sacro de León, el cual fue adquirido por el licenciado Roberto Plasencia en una subasta en Estados Unidos, nosotros entenderemos su significado. ¡Acompáñenme! Primera estación. Jesús sentenciado a muerte. Los evangelios describen el momento en que Jesús es condenado según el evangelio de Mateo, en su capítulo 27, versículo 26, el cual dicta, Entonces, Pilato le soltó a Barrabás, mandó a azotar a Jesús y lo entregó a los que habían crucificado. Así podemos entender que el juez del mundo, que un día volverá a juzgarnos, está allí, humillado, deshonrado e indefenso delante del juez terreno. Pilato no es un monstruo de maldad, sabe que este condenado es inocente. Busca el modo de liberarlo, pero su corazón está dividido, y al final prefiere su posición personal, su propio interés, al derecho. Segunda estación. Jesús cargando con la cruz. Según Juan, en su capítulo 19, versículo 17, describe, Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario o de la Calavera, que en hebreo se dice Golgota. Podemos entender Jesús condenado por declararse rey, es escarnecido, pero precisamente en la burla emerge cruelmente la verdad. ¿Cuántas veces los signos de poder ostentados por los potentes de este mundo son un insulto a la verdad, a la justicia y a la dignidad del hombre? ¿Cuántas veces sus ceremonias y sus palabras grandilocuentes en realidad no son más que mentiras pomposas, una caricatura de la tarea a la que se deben por su oficio, el de ponerse al servicio del bien? Tercera estación. Jesús cae por primera vez bajo la cruz. La tradición cristiana indica que Jesús cayó al menos tres veces durante el recorrido de la cruz. El hombre ha caído y cae siempre de nuevo. ¿Cuántas veces se convierte en una caricatura de sí mismo y en vez de ser imagen de Dios, ridiculiza al Creador? ¿No es acaso la imagen por excelencia del hombre, la de aquel que, bajando de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los salteadores que lo despojaron, dejándolo medio muerto, sangrando al borde del camino? Cuarta estación. Jesús se encuentra a su Santísima Madre. Otra tradición cristiana sostiene que María, la madre de Jesús, se encontraba en Jerusalén durante la pasión de su hijo y se reunió con él en el camino al Calvario. En el Viacrucis está también María, su madre. Durante su vida pública debía retirarse para dejar que naciera a la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También hubo de oír estas palabras. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Quinta estación. El Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Según el Evangelio de Lucas, en su capítulo 23, versículo 26, se menciona. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Sirene, que le volvía del campo y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Simón de Sirene, de camino a casa, volviendo del trabajo, se encuentra casualmente con aquella triste comitiva de condenados. Un espectáculo quizás habitual para él. Los soldados usan su derecho de coacción y cargan al robusto campesino con la cruz. Qué enojo debe haber sentido al verse improvisamente implicado en el destino de aquellos condenados. Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnanza. Verónica, según una tradición cristiana, era una joven piadosa de Jerusalén que secó el rostro de Jesús con un paño en el camino al Gólgota. El acto formó una imagen en la tela, lo cual es conocida como el Santo Rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Verónica, o Berenice, según la tradición griega, encarna este anhelo que acumula a todos los hombres píos del Antiguo Testamento. El anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. La segunda caída que sufrió Jesús en su recorrido. Durante estas estaciones, es usual la lectura de pasajes del libro de Isaías y de las Lamentaciones. La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz, hace pensar en la caída de Adán, en nuestra condición de seres caídos, y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Esta adquiere en la historia formas siempre nuevas. Octava estación, Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 28, nos habla de mujeres que seguían a Jesús y se golpeaban el pecho por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Oír a Jesús cuando exhorta a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y lloran por él, nos hace reflexionar. ¿Cómo entenderlo? ¿Se tratará quizás de una advertencia ante una piedad puramente sentimental que no llega a ser conversión y fe vivida? De nada sirve comparecer con palabras y sentimientos los sufrimientos de este mundo, si nuestra vida continúa como siempre. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. La tercer caída de Jesús, quien está cada vez más cerca del Calvario, lugar donde fue crucificado. ¿Qué puede decirnos la tercer caída de Jesús, bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. Pero, ¿no deberíamos pensar también en lo que debe sufrir Cristo en su propia iglesia? ¿En cuántas veces se busca del sacramento de su presencia y en el vacío y maldad de corazón donde entra a menudo? Décima estación Jesús despojado de sus vestiduras Juan narra en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 23 Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. El vestido confiere al hombre una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público, significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, despreciado por todos. Decimoprimera estación Jesús esclavado en la cruz Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda, lo cual afirma Lucas en el capítulo 23, versículo 33 de su Evangelio. Jesús esclavado en la cruz. La sábana santa de Turín nos permite hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron. Asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. Decimosegunda estación Jesús murió en la cruz El Evangelio de Lucas en su capítulo 23, versículo 46, confirma Jesús gritó muy fuerte Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Y dichas estas palabras, expiró Sobre la cruz, en las dos lenguas del mundo de entonces, el griego y el latín, Y en la lengua del pueblo elegido, el hebreo, está escrito quién es Jesús, el rey de los judíos, el hijo prometido de David. Decimotercera estación Jesús es bajado de la cruz La tradición cristiana indica que María, la madre de Jesús, cargó en brazos el cuerpo de su hijo tras su descenso de la cruz. Jesús está muerto, de su corazón traspasado por la lanza del soldado romano, mana sangre y agua. Misteriosa imagen del caudal de los sacramentos, del bautismo y de la eucaristía, de los cuales, por la fuerza del corazón traspasado del Señor, renace siempre la iglesia. Decimocuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro Marcos afirma en el capítulo 15, versículo 46 de su evangelio José de Arimatea lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Jesús, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y aloe de 100 libras para difundir un flamante perfume. Ahora, en la entrega del Hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su amo. A manera de cierre, cabe señalar que la obra presentada, la cual está enmarcada en madera de primera calidad, manifiesta una técnica híbrida. En el plano posterior o de fondo, observamos el contexto con una técnica pictórica que incluye una gama de colores secos o apagados. Asimismo, el plano principal o de en primera persona, está representado de manera escultórica con un alto relieve magistral, que incluye la indumentaria de cada uno de los personajes. Entre ambas, conforman una composición que nos muestra lo agónico que debieron ser las últimas horas terrenas de nuestro Señor Jesucristo. En el plano posterior o de en primera persona, está representado de manera escultórica con un alto riesgo. En el plano posterior o de en primera persona, está representado de manera escultórica con un alto riesgo.